Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Me acabo de percatar mientras hacía la intro que no me puse aritos, me quería poner aritos pero me olvidé, pero bueno, sin aritos nos iremos, espero que estén muy pero muy muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo un video que se me ocurrió de la nada, no tenía pensado hacerlo, la realidad es que cuando recibí estos productos hice una primera impresión y una reseña en TikTok que acá les vamos a estar dejando porque se perdió como la magia de la cajita, a mí me gusta siempre presentarles los productos, si voy a hacer alguna primera impresión por acá en la cajita, cómo llegan, con el empaque cerrado, pero como no tenía pensado hacer este video y tiempo después me quedé pensando y dije, vamos a hacerlo, tiré la cajita pero bueno, llegó en una cajita holográfica súper linda, resulta que hace un tiempo ya van a ser unos, ¿cuántos meses? Creo que en el mes de mayo o en abril me contactaron de la parte de relaciones públicas de Serendipity que es una de las marcas de Stephanie Derner, una modelo y también una chica que trabaja en redes de acá de Argentina que probablemente muchas de las personas ya la conozcan. Bueno, me contactaron para ver si quería probar los productos, me mandaron un par de cositas que estuve, como les digo, reseñando o haciendo mi primera impresión por TikTok, pero hacer una reseña por otra plataforma, sobre todo TikTok o Reels de Instagram, no es lo mismo que hacer una reseña acá en YouTube que podemos hablar como mucho más en profundidad. Muchos de los comentarios que me dejaban en ese video de TikTok era que les parecían caros los productos y yo tengo toda mi opinión en base a si es caro o no y por qué considero eso. Así que de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy mientras me maquillo y pruebo con ustedes los productos, que creo que también está interesante de vez en cuando irme echando, además de primeras impresiones, hacer alguna reseña un poquito más completa de productos que yo ya vengo probando, como les digo, los tengo más o menos desde el mes de abril, mayo, una cosa por el estilo. Entonces sobre el labial también tenemos mucho que hablar, así que sin tanta charla, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Bueno, y para comenzar ya tengo todo el rostro hecho, pero lo único que no tengo es... y no, esto no es... Y bueno, para comenzar estamos un poquito más de cerca, tengo hecho todo mi rostro, tengo base, tengo corrector, que de hecho sea de paso hoy me gusta la combineta de productos que hice. Voy variando un poquito para ir probando más productos de los que tengo, porque si no yo me encasillo en los mismos de siempre. Pero me gusta cómo quedó la piel en el día de hoy, como pueden ver está todo 100% mate, porque ahora lo que vamos a estar probando son los iluminadores. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Bueno, y para comenzar acá tenemos la paleta de iluminadores, como pueden ver acá viene el logo de la marca, que esto también ella lo tiene tatuado. Hace un montón de tiempo que la sigo, entonces conozco sus tatuajes. Qué gracioso como uno a través de las redes puede saber tanto de una persona. Pero bueno, el logo de la marca ya lo tiene tatuado, al igual que el Serendipity, y acá abajo como pueden ver dice By SD, que son las siglas iniciales de ella, por supuesto, de su nombre y su apellido. Parece que fuera nueva, porque parece que estuviera cerrada, pero les juro que ya la probé, hasta casi que se me rompió una sombra porque se me cayó. Acá atrás, que esto tengo que decirles que no se llega a leer muy bien, de hecho hace un ratito estaba fijándome si era Industria Nacional Argentina, porque me había quedado esa duda. Vienen, digamos, los componentes, los ingredientes, el lote, el contenido neto, la fecha de vencimiento, la página web, que son todos datos realmente muy importantes en productos de marcas como que surgen sin ningún aval o respaldo. Por ejemplo, no sé, el grupo L'Oreal que tiene varias marcas dentro, sino marcas pequeñitas, digamos, como mucho más chiquitas, Industria Nacional, tanto en Skincare como en Makeup, está bueno que ya traigan, digamos, toda la regulación para que nosotros y nosotras tengamos el aval de que es un producto registrado, aprobado y demás. Así que bueno, acá están todos los datos legales, podríamos decir, y algo muy importante que voy a mencionarles ahora y voy a retomar después, es que el producto es Industria Argentina. La gente argentina, los argentinos y las argentinas que estén viendo esto, ya parece que me voy a postular para presidenta. No, los argentinos y las argentinas que estén viendo esto, creo que ya se deben estar haciendo una idea de por qué hago tanto foco en que es un producto Industria Nacional. Pero bueno, como pueden ver acá, espero que no se esté viendo muy oscuro porque hoy está muy soleado y el sol entra y sale. Tenemos la paletita con este empaque que es un empaque que yo ya he visto en otra marca, que también se comercializa acá en Argentina y si no me equivoco es de Industria Nacional, no estoy muy segura. Que es la marca de Natacha Nina, no sé si está producida acá en Argentina, creo que sí. Que maneja unos empaques muy similares que son así a modo imán. La verdad que al principio me dio como un poquito de cosa de que esto se abra, pero realmente es muy muy práctico. Está muy bueno también para las personas que se dedican al maquillaje, por eso creo que tiene mucho sentido que Natacha tenga sus productos así, que es una maquilladora tan reconocida. Y en este producto de la línea de Stephanie también me parece interesante porque creo que podés como ir descubriendo conforme vos necesites y queda muy práctico. Además que es muy fácil de sacar, limpiar, bastante higiénico. Pero bueno, yéndonos al producto en sí, les van a estar apareciendo los precios de los productos en la pantalla. Al día de hoy, porque cuando yo los recibí por supuesto me fijé los precios y estaban mucho más económicos porque todo en Argentina sube de precio. Pero bueno, esta es la paleta de iluminadores. Como pueden ver trae tres tonos. La verdad que creo que es un rango de tonos bastante oscuro, les diría. Porque tenemos este que está acá, que ahora lo vamos a ver bien, que es bastante amarillo. Este que está acá, que es recontra amarillo, que es bien bien dorado. Y por último tenemos este que ya a mí no me sirve como iluminador, sino que me sirve como sombra. Acá pueden ver la realidad es que hacen unos swatches hermosos. Tienen una textura bien cremosita que a mí me gusta mucho, mucho, mucho para los productos que van en el rostro. No me gusta que sean productos con textura seca. Así que nada, eso es algo que me gustó mucho desde el principio. Los voy a difuminar un poquito para que puedan apreciar también cómo es que difuminan. Igual ahora vamos a estar aplicando. Bueno, acá lo estoy difuminando bien para que lo puedan apreciar. Como pueden ver, a mí en este caso, estas dos, les diría, no me sirven de iluminador. Pero vamos a irnos por esta que está acá, aplicarla en el rostro. Y para aplicar iluminador, esta es mi brochita favorita, así que me voy a estar yendo con ella. Como les decía antes, siento que este tono, que es el más clarito, el que me puede ir a mí, es bastante amarillo. Y a eso me refería también antes con el tema de la variedad de colores seleccionada. Creo que son muy, muy amarillos. Y a las personas que tengan un subtono rosado, quizás les queda como un poquito extraño estos productos con el subtono tan amarillo. En mi caso particular, es un subtono que me queda bien, que me gusta, aparte que lo disfruto un montón. Así que vamos a aplicarlo. Como pueden ver, como pueden ver. O sea, el glow, señoras y señores, está ahí. Lo único es que esto del subtono, en la cámara no se aprecia tanto, creo, pero yo en persona sí veo que está bastante doradito, bastante amarillito. Y eso que, como les digo, estoy usando el más clarito de la paleta. Ni cuando me bronce les diría que puedo usar este. Pero bueno, la verdad que si les gusta el iluminador, yo les recomiendo igual la paleta. Porque estos dos lo pueden usar de sombra y ya tienen como un producto dos en uno. Se pueden hacer un look como súper casual, quizás con estos dos, y un look más de noche incorporando este tercer tono. Y bueno, para maquilladores y maquilladoras que quizás sí tienen una necesidad más grande en cuanto a lo que son rangos de tonos por los clientes y las clientas que puedan llegar a tener. Está bueno tener una variedad tan amplia. Para mi uso personal me quedan como muy en desuso estos dos como iluminador. Pero bueno, uno le encuentra, como les digo, el uso si le gusta mucho el producto. Yo por lo general de las paletas de iluminadores suelo usar uno y los otros dos los voy mechando, ¿no? Vamos a aplicar también acá. La verdad que el producto es un producto muy bonito si nos enfocamos en eso, digamos, en la calidad del producto. A mí me gusta muchísimo. Tenemos la suerte en este video que yo ya haya probado bastante. Es un producto que volví a usar, que eso es algo que quizás no tenemos en las primeras impresiones porque lo pruebo y no sé si lo sigo usando. A este producto sí volví porque, como les digo, me parece práctico también para llevar y traer. Así que bueno, vamos a terminar de aplicarlo muy bien. Y miren, también me voy a llevar un poquito acá ya que hoy tengo un topcito que está bueno para lucir las clavículas. Esto lo estoy grabando el día de la primavera, así que con toda la emoción que la primavera nos trae. También de paso para, a modo de demostración para ustedes, voy a estar agarrando este que está acá que es más doradito. Y me lo voy a estar aplicando en los hombros. ¿Se llega a ver ahí? Lo que sí se ve es el más clarito. Uf, ese sí que se ve. El de los hombros creo que no se llega a apreciar tanto. Quizás es porque no lo estoy poniendo tan... Ah, ahí se ve. No sé si llegan a ver. Ahora que empieza el lindo clima y que hay más posibilidades para hacer cosas fuera de casa, creo que está bueno también probar estos productos en el cuerpo. La verdad que es un muy buen producto. No tengo nada malo para decir. Y ahora sí, vamos a pasar al producto polémico. No, bueno, en realidad no es polémico. Lo estoy diciendo por decir. Vamos a pasar a un producto que digo bastante que hablar en los comentarios de mi video en TikTok. Pero primero vamos a verlo de cerca. Bueno, misma idea. Tenemos el logo de la marca. Y acá tenemos el nombre. Serendipity. Serendipity. Me salió re raro. Serendipity. Y el mismo concepto de empaque. Que es que se abre de esta manera. De nuevo, muy higiénico. Sobre todo para una paleta de sombras. Acá como pueden ver se me golpeó un poquito. Pero vamos a omitirlo. Muy práctico para una paleta de sombras realmente. Porque vieron esas paletas que se les mete la mugre en el medio. Que son muy bonitas quizás. Pero no es higiénico. Y si uno va a usar esto seguido o inclusive lo quieren usar para trabajar. Porque tienen buena calidad. Ahora lo vamos a ver más de cerca. Está bueno que sea bien higiénico y más en estos tiempos. Pero bueno, vamos a empezar. Este es un cuarteto de sombras que todas tienen un terminado brilloso. Son diferentes entre sí las texturas. Ahora les voy a mostrar bien en los swatches. La realidad es que son tonos bastante, bastante fríos. No son tonos que yo suela disfrutar muchísimo. Miren este negro como pigmenta. Que ahora también vamos a hablar un poquito de él. No son tonos que yo suela elegir porque realmente como les decía cuando les mostré la paleta de iluminadores. Yo me voy más por lo cálido. Pero estoy emocionada de hacerme un look bien completito con estos productos. Para TikTok hice algo muy sencillo así que hoy lo voy a dar todo. Me olvidé de mencionarles el nombre. Pero esta paleta de sombras se llama Mark. Es la paleta de sombras Mark. Hay varias opciones en la web. Hoy en día cuando estoy grabando esta reseña salieron más productos. Hay bálsamos labiales. Tienen una línea de skin care. La verdad que la marca tiene como una selección de productos bastante, bastante amplia. Para lo que suele ser una marca que empezó relativamente hace poquito. Así que eso está muy bueno. Hay opciones para todos los gustos. Para personas más jóvenes, personas más grandes, personas que quizás se dedican al maquillaje. Personas que como yo no nos maquillamos tanto pero somos como más aficionados y aficionadas. Y nos gusta tener por tener. Pero bueno, acá está la paleta. Como les decía antes, me dejé los swatches para poder hablarles bien. Apenas la vi, lo que me llamó la atención es el brillito del negro. Porque estas sombras por lo general suelen ser un fiasco. La verdad que suelen pigmentar muy bonito. Pero el brillo cuando uno lo difumina se termina yendo. Ahora vamos a hacer una aplicación bastante interesante de este negro para que vean. Yo cuando la probé por primera vez, la utilicé en un delineado si no me equivoco. Entonces obviamente al estar la concentración de pigmento tan concentrada, valga la redundancia. El brillo se apareció un poquito. Pero vamos a ver qué pasa cuando uno lo difumina. Esta es la que tiene el terminado diferente. Y después las otras tres tienen este terminado quizás como más mojadito, se podría decir. Esta, la negra, la siento un poco más seca. Y este terminado a mí me encanta. Como les digo, estos tonos no son mis favoritos. No son los que me favorecen. Pero realmente estoy muy emocionada igualmente de probarlos. Ahora, la paleta no viene con espejo. Y acá ya nos metemos en el terreno polémico. Y bueno, a lo que polémico respecta, recibí muchos comentarios de muchas personas diciéndome que esta marca les parecía cara. Les parecía que era muy cara para lo que era. Que un cuarteto de sombras no podía valer tanto. Que no sé qué y qué sé yo. Y creo que, esperen, primero me voy a empezar a aplicar las sombras. Es que pasa que tengo miedo. Entonces estoy como haciendo la larga. Voy a empezar tomando, antes de meterme en tema, con una brochita chiquita. Vamos a hacer una especie de smokey en negro. Voy a ir de a muy poquito porque ya tengo el rostro hecho, obviamente. Acá está el pigmento en la brocha. Y bueno, muchas personas, como les digo, me decían que les parecía que era muy costosa la marca para lo que era. Para ser nueva, para no ser profesional, entre muchas comillas. Porque yo creo que realmente, si bien hay productos profesionales por el tipo de materia prima y el acabado que tienen esos productos tipo HD y demás. Creo que un profesional puede hacer uso del producto que quiera y que, digamos, esté bajo su posibilidad de costearlo. Entonces, bueno, eran como muchos los comentarios que recibí al respecto. Y algo que yo pienso es, primero, acá en Argentina es muy difícil, muy difícil emprender. Creo que eso ya es algo que no es novedad. Segundo, tener todas las habilitaciones que son necesarias que la marca tiene, como pudieron haber visto en el empaque. Por eso les decía que era importante. No sé si llegan a ver ahí, pero me está cayendo un poco de pigmento, lo cual igual era inevitable en una sombra tan oscura. Después lo voy a quitar de a poquito. Pero bueno, todas las habilitaciones que uno necesita para lanzar su marca al mercado. Todo el proceso legal, que obviamente va acompañado de gastos, abogados, no sé, todo lo que haya en el medio. Encarece el producto, por supuesto. Ser una marca chiquita, o sea, no una marca masiva, como por ejemplo mencionaba antes, alguna marca del grupo L'Oreal o mismo L'Oreal Paris Makeup, que producen en masa, o sea, en cantidad, ¿verdad? Y pueden como abratar costos de empaque, abratar costos de producción. Ese tipo de cosas hacen que las marcas pequeñitas que recién van empezando, y sobre todo las que son industria nacional argentina, tengan un promedio de precios nivelando de medio para arriba. Obviamente es entendible que el consumidor, digamos, se alarme, ¿no? Digamos, ok, esta marca es nueva, me la cobran tanto yo que sí está buena. Sobre todo teniendo en cuenta que al momento que se lanzó no había testers. Hoy en día se consigue en una tienda que se llama Morph, que está alrededor de varias provincias del país, incluido también, por supuesto, en Buenos Aires, que creo que es la base de esa tienda. Entonces ya se pueden ir a ver los productos, ahí cambia la cosa. Pero al principio era una marca que se lanzó netamente de manera digital, entonces era entendible que la gente se le haga ruido que sea caro, y la duda es si está bueno o no. Para eso llegan las reseñas, para que puedan ver. Pero, o sea, es entendible, pero yo también pienso como en la contracara de lo que es tener una marca... Tener una marca, primero. Tener una marca chiquita, no un imperio, o que no te avale ninguna... Sí, ningún imperio detrás, como L'Oreal, todo ese tipo de imperios que tienen varias pequeñas marcas, que en realidad tampoco son pequeñas, ¿no? Pero que tienen otras marcas por debajo. Entonces todo ese tipo de cosas, como les digo, hacen que el producto sea más caro, y el tema de la producción tiene mucho que ver también. Es un tema que la verdad me interesa muchísimo, me interesan ver videos que hablan sobre todo ese tipo de cosas. Entonces quizás uno ya está, cuando entiende estas cosas o cuando sabe, ya está predispuesto a, ok, como a entender la situación. Pero bueno, no es para todo el mundo la persona que obviamente elija por ese dinero comprar otra marca, es totalmente válido. Y las personas que elijan apostar a una marca de industria nacional, también es súper válido. Pero bueno, sí quería ampliar eso en un video de YouTube, porque cuando vi los comentarios de TikTok... Claro, o sea, yo decía, es cierto, si vos ves que una paleta vale, no sé, $4.000 pesos y trae cuatro sombras, pero de repente encontrás marcas más económicas en la farmacia, con más carrera, con más nombre, te hace ruido. Pero bueno, hay muchas cosas detrás del precio, yo creo que hay cosas que no son al azar, que es como, ok, ¿sabes qué? Esto va a valer tanto. Sino que hay mucho trabajo detrás. Vamos a terminar de aplicar esta sombra, como pueden ver, son las 2 de la tarde y yo estoy montadísima para irme a un circo. Fotos, solo 2 de la tarde. Ay, Diosito, es que quería probar esta sombra negra, me estoy yendo muy despacito, con mucho respeto y mucho cuidado a esta sombra, porque nunca la trabajé así y el negro puede hacer estragos. Así que voy a ir de a muy poquitito a hacer un smokey tranqui, tampoco me voy a pasar. Lo que sí, acá ya estamos viendo, creo que ustedes también lo llegan a apreciar, inclusive mejor que yo por la cámara, que se perdió casi en su totalidad los brillitos. Ahora, si ustedes quisieran como disfrutar de los brillitos de la sombra, lo que se puede hacer es, a lo último, una última pasada, una última aplicación bien compacta, quizás, no sé, en el párpado, en alguna zona donde no haga falta difuminar tanto, como en la cuenca, como estoy haciendo yo. Pueden hacer una aplicación más y de ahí ver si resisten los brillitos. Eso sí quedaría como a testear. Vamos a ver qué tan intenso me queda este smokey, a ver si lo puedo hacer o no. Lo único es que siento que ya me manchaca y es un bajón eso, en la cámara se re nota. Se me fue para el lagrimal, no sé cómo voy a corregir eso. Pero bueno, la realidad es que la sombra pigmenta muy bien, me gusta. Estas sombras que traen brillito por arriba son medias como para tomarlas con pinza. Yo tenía una paletita que tenía así, con brillito. Y lo que suele pasar es que tampoco pigmentan bien, es como que no son mate ni brillosas. Pero la realidad esta sombra siento que pigmenta lo suficientemente bien y se difumina también lo suficientemente bien como para no darme dolores de cabeza. Así que bueno, yo voy a estar trabajando un ratito, de a poquito agregando, poniendo, sacando, poniendo, sacando. Me hago el otro ojo y vuelvo con ustedes para seguir avanzando con el maquillaje. Y esta es mi tercer y última aplicación de negro. Llegó un momento que se me fue de las manos este asunto. Y se me fue de las manos. Siento que a la paleta le falta quizás un tono mate, marroncito o algo que me ayude a transicionar. No quise agarrar otra sombra, simplemente me la arreglé con el tono negro para hacer todo el trabajo. Pero creo que voy a frenar acá porque como les digo, ya se me estaba yendo un poquito de las manos. Y estaba terminando de aplicar recién el tono con la brochita que empezamos para ver si preserva los brillitos. Y la realidad es que es muy mínima la transferencia que queda. Así que para que lo tengan en cuenta, por si ustedes elegían esta paleta por los brillitos, sepan que quizás, digamos, no son los brillos que más se noten. Quizás preferentemente ponen algún tipo de glittercito u otra cosa por encima si quieren algo bien brilloso. Ahora, me miro, me miro y es como que siento que jamás voy a terminar de difuminar este look. No sé para qué me metí en esto, esto puramente es responsabilidad mía por querer hacer un smokey sin tanto tiempo de haberme hecho uno. Saben que cuando yo empecé en YouTube, no sé por qué se me daba y me hacía como muchos looks ahumados. Después, conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que a mí no me gustaba tanto maquillarme los ojos. Y bueno, lo dejé de hacer, dejé de seguir practicando y de probar cosas. Y ahora cuando quiero hacer como variedad para las reseñas, me cuesta bastante, bastante. Les digo que me encontré difuminando, no sé, como 15 minutos, 20 minutos y no encontraba salida. Entonces dije, bueno, vuelvo a prender la cámara y que sea lo que sea. Ahora, lo que voy a estar haciendo es retirar todo el producto que cayó en mi rostro. Porque voy a bajar la sombra para ya empezar a trabajar la parte de abajo de los ojos y ver si puedo arreglar este desastre. Vuelvo con la esponjita que estuve utilizando para aplicarme el maquillaje. Le paso también, ayudo a que se fusione bien el iluminador. Es increíble lo que pigmenta este iluminador. Me gusta muchísimo. Y ahora, para la parte de abajo, yo tenía pensado hacerme algo con estos tonos que están acá. Así los aprovechamos. Así que vamos a empezar. Voy a empezar con este que está acá. Que no sé cómo describirlo, cómo lo llamarían ustedes. Es como medio un violetita, rojizo. La verdad que es un tono súper interesante. Bien, bien frío. Voy a empezar a delinear la parte inferior de mis ojos. Y después vamos a estar oscureciendo con la sombra negra también para conectar la parte de arriba y de abajo. Y ver si se ve un poco mejor este difuminado. La sombra es bonita. Es muy bonita. No es de esas sombras metálicas que son súper reflectivas. Pero es un tipo de sombra metálica que a mí me gusta mucho. Como les decía al principio, es como con esa textura media cremosita. Y como pueden ver de a poquito, la voy como bajando. Porque ahora me voy a traer en negro un poquito. Entonces la voy bajando para conectar la parte justamente inferior con la parte superior. Y ver si me ayuda a mejorar el difuminado. Porque siento que me quedó como rara la terminación. Les digo que me metí con una sombra negra. Y fue preocupante el resultado. Pero bueno, misma brochita. Voy a tomar un poco de la sombra negra. Yo me considero a esas personas como que aman el maquillaje. Pero como yo no me maquillo tan seguido. O sea, sí, pero no. Pero no me hago looks así tan jugados. Esto prefiero dejarlo en manos de profesionales. Cuando tengo un evento o algo así. Entonces amo tanto el maquillaje. Pero cuando lo tengo que probar, por ejemplo, sombras en mí. ¡Ja! Ahí me quiero ver. Siento que la teoría se ve bien. Mi idea está buena. Vamos a conectar. Y también la sombrita esta como rojiza me ayuda a que se difumine bien la parte de abajo. Me gusta como queda la combinación del negro con este violeta rojizo. Mis ojos quedaron oscurísimos. Vamos dos de dos. Nos quedan dos por probar. Me voy a ir con esta que está acá. Voy a agarrar otra brochita. Y la voy a estar aplicando, por supuesto, en el lagrimal. Es una sombra. Es como la bebé de esta. Porque es mucho más clarita. Pero tiene como ese mismo tinte como violetita, rojizo. No sé si ahí lo llegan a apreciar bien una vez aplicada. Es como hasta, les diría, media tornasolada. Es la verdad que es una sombra bastante, bastante interesante. Y está buena para tenerla porque es algo diferente. No es, qué sé yo, la típica sombra doradita para iluminar. Así que me parece que es una buena incorporación a esta paleta. Y bueno, me pasé un poquito así que me lo voy a estar llevando más para adentro. ¿Ves a acordar? Estuve recreando hace poquito, o haciendo mi versión, mejor dicho. Del look que llevó Camila Cabello para unos premios. Creo que fue para los videos Music Award. Ahora no me acuerdo. Porque fueron como varios premios juntos. Y tenía una sombra así como violetita. Y me apoyé al final en otra paleta. Si hubiera hecho esta reseña antes, seguro agarraba esta. Porque es muy el tono que ella llevó. Está muy buena. Es muy interesante esta sombra. Ok. Y el look terminó transformándose en algo muy diferente a lo que yo tenía en mente cuando me propuse grabar esta reseña. Me imaginaba algo bien oscuro. Pero bueno. Tuve ahí unos problemitas difuminando y tuvimos que hacer lo mejor que pudimos. Acá está bien el look completo. Voy a terminar igual de difuminar un poco porque todavía no estoy conforme con mi difuminado. Voy a aplicar delineador, máscara de pestañas. Y venimos para probar el último producto que también tengo bastante que decirles. Bueno, y ahora sí con máscara de pestañas dejé de difuminar. Dije, bueno, que sea lo que sea. Déjenme saber en los comentarios qué les parece el look. La verdad que el tono violetita siento que dio un toque bastante, bastante especial. Se me fue de las manos completamente este look. No iba a ir por este lado. Pero bueno, vamos a pasar al último producto. Vamos a verlo un poquitito más de cerca. Y este producto es el labial. También como pueden ver, logo, la marca, las siglas de Stephanie. De nuevo la información. Labial cremoso. Este, ¿saben qué? Creo que se llama el labial Derek. Algo que me llamó la atención es que no me trajo el nombre por ningún lado. No venía en una cajita. Entonces, nunca supe el nombre. Pero bueno, acá dice labial cremoso. Actualmente, como les digo, tienen bálsamos, labiales, exfoliantes, labiales, labiales líquidos que secan en mate. Que yo tenía uno, pero cerradito y lo regalé. Pero bueno, vamos a enfocarnos en este porque creo que es el producto estrella de la marca, si no me equivoco. El labial cremoso que se llama Derek. Como pueden ver, es un tono precioso. Es un tono realmente hermoso. El cual me emocionó muchísimo porque es el tipo de labiales que yo más suelo usar. En barra y estos tonos. Vamos a hacer un swatch por acá. Esperen que lo voy a cerrar. Es un tono nude rosadito. La verdad que es un tono hermoso. Y algo que sí me pasó con este labial. Es que muchas personas en el video este que les digo de TikTok y por ahí vi que decían que el labial era como bastante seco. Yo al principio cuando lo probé al estar nuevo era durito. Es un labial mate. Al ser un labial en barra y labial, llamarse labial cremoso, no espera que tenga como otro tipo de textura. Con el pasar del tiempo, no sé si es porque también estuvimos en invierno por acá y demás. Sí se puso un poco más duro, pero la realidad es que no es difícil para nada de trabajar. Ustedes vieron cómo hice el swatch y ahora van a ver la aplicación. Pero teniendo en cuenta el promedio de los labiales en barra, sí es un poco más durito. Ahora, esto puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser bueno porque no es de esos labiales que se te salen de tu línea natural y se te van como entre las liñitas de la piel. Pero puede ser malo porque quizás la aplicación es un poco más dura. Esto ya es preferencia personal. Pero bueno, como pueden ver, ahí no es para nada difícil de trabajar y una vez que lo calentamos con nuestra piel, menos. Bueno, y acá ya lo tenemos aplicado. Sí, es verdad que tampoco se mueve mucho, pero en mi opinión a mí me gusta que sea así. Es un labial, como les digo, que tiene una apariencia mate, no tiene ningún reflejo. No sé que también vaya con el maquillaje que me hice hoy porque es como que siento que esto es demasiado frío, demasiado violeta. Y este labial como que, no sé, siento que queda, no queda muy armonizado, pero este labial lo he usado un montón. Me gusta bastante, es de mis labiales nude que siempre como que voy y agarro porque me siento cómoda con la fórmula y demás. Así que bueno, hasta acá la reseña de los productos de Serendipity. Así es como queda el look utilizando la paleta de iluminadores, la paleta de ojos y el labial de la marca. Y bueno chicos y chicas, ahora sí un poquito más de lejos. Hasta acá el video del día de hoy. Me gustaría que se abra debate acá abajo en los comentarios a ver qué piensan ustedes. Si están de acuerdo conmigo con el tema de la producción nacional, el precio de los productos y demás. También me gustaría que comenten si probaron algún producto y pueden ampliar un poco más sobre la calidad de los mismos. A mí como les digo, si tuviera que elegir dos, además por mi estilo. Me quedaría con la paleta de iluminadores que me parece fabulosa. Y con el labial que también me encantó. La paleta de sombras es buena, está muy buena. Realmente no es algo, y unos tonos que yo suelo usar más seguido. Pero es algo que le aportan bastante a mi colección de paletas. Así que bueno, besote gigante y los leo en los comentarios. Bye!